Hola, buenos días. Hoy os voy a presentar el horrono. Me llamo Miguel Antón y desde pequeño me ha gustado este instrumento, por eso lo he hecho. En el conservatorio se aprenden muchas cosas que afuera no te pueden enseñar. Y yo recomendaría el instrumento que más os guste, pero para mi parecer este es el mejor, aunque con los demás se pueden hacer maravillas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.